Es una manera de conectar a los hombres. Vamos a cortar, cabrón. ¡Hola, hola, Cési! ¿Cómo están, corazones de melón? Bebés, este video va a ser muy especial. Y es que fíjense que, bueno, ya conocieron a Charles, que la tuvimos en la comadrisa, el capítulo 2 de la comadrisa. Y bueno, yo estoy en una comunidad de baile que se llama The End. Y el día de hoy vamos a grabar un video musical. Vamos a bailar, vamos a mover el culo como nos gusta. Estoy muy emocionada porque aparte vamos a tener un galán en el video que ahorita van a conocer. Es un galanazo, la verdad. Y van a conocer aparte a todas las compañeras de The End, que son increíbles, que todavía no han llegado. O sea, yo, ¿cuándo? ¿Cuándo he llegado temprano? Y bueno, aquí Juan me está grabando. ¡Hola! Aquí León me va a ayudar a hacer el styling para el gran galán. Y bueno, bebecitos, vamos a esperar a estas chicas. Yo me voy a ir cambiando porque, nena, esto está muy tapado. Antes de empezar esto, quiero que me acompañe porque me hice por ahí un arreglito. Que estoy segura que quieren ver porque sé que quieren ver todo el tiempo lo que me hago. Así que, vámonos al otro foro. Hoy vinimos con la eminencia de la piel. Team Piel Sana. Vinimos con Javi y Derma. Y me va a hacer un procedimiento nuevo. Entonces, pues acompáñenme. Vengan a echar el chisme. Estamos listos para hacer una revitalización de la frente porque muchas veces por la gesticulación y por la genética del hueso de cada persona se tienden a hacer unas marcajes en la frente. Entonces, vamos a hacer hoy un tratamiento que nos ayuda a que se vea la frente más lisa, más bonita, más de acuerdo a esta belleza. Nena, y más femenina porque esto ayuda muchísimo a que se feminiza el rostro. De hecho, es un tratamiento que se le llama feminización y en hombres hay una alternativa también para masculinización. Entonces, hacemos, son tratamientos de embellecimiento cutáneo. Hacemos que las personas, ya sea hombres o mujeres, sean más bellas cada uno en sus rasgos. Entonces, en el caso de Miki, pues va a quedar más femenina todavía. Amamos. Más bella y que se vea muy natural sin que parezca que está pasando nada. Amamos. De hecho, oigan, esto ya me lo he hecho con Javi. Me lo hice ya hace como dos años y es tan bueno el efecto del producto que de verdad hasta hace muy poco empecé a observar que se estaba absorbiendo. O sea, me duró una buena cantidad de tiempo. Y la ventaja es que cuando se va quedas mejor que al principio. No regresamos a cero. O también hay gente que tiene miedo porque dice bueno, es que cuando se va voy a quedar peor que al principio y eso no pasa. Quedas mejor. Nenas, obvio no. Y bueno, vamos a mostrarles cómo se ve. Beben muy bien, que esto se va. Bueno, vamos a empezar. Bueno, como ya me lo he hecho, sé que es un tratamiento que a pesar de que puede parecer como agresivo porque hay agujas, es bien noble, ¿no? Si a este la ventaja es de que son ácido hialurónico con péptidos que nos ayudan a que tu organismo vaya mimetizando la acción de tus propia células. Esto nos ayuda a tensamiento ya que la frente se vaya viendo más redondita. En el momento de la aplicación, como ahorita vemos ligeramente bolitas. En estas bolitas se va a dar un ligero masaje y se va a ir expandiendo en toda la frente para que se vaya viendo más redondita y quede mucho mejor todo el efecto. Y así de sencillo es. No salen moletones, puede el paciente a salir y hacer su vida completamente normal. Al día siguiente ya pueden hacer ejercicio como si no hubiese pasado nada. Si ven, no hay prácticamente sangrado, no hay nada. El paciente sale de aquí a hacer su vida completamente normal. ¿Te dolió? No, fíjate que no. Listo. Con esto ya podemos observar que desde el momento de la aplicación empieza a quedar una curvatura redondita en la frente que es justo lo que queremos. Estas pequeñas como bolitas se van a ir alisando en el transcurso de 48 horas y va a quedar la piel redondita y rejuvenecida porque inclusive, aunque no es toxina botulínica no tiene nada que ver con botox también para pacientes que no quieren tener paralizada la frente este tratamiento también nos sirve para que las arruguitas se vayan borrando porque al ir alisando la piel nos ayuda a que las líneas se vayan atenuando. Entonces tiene múltiples beneficios porque es un tratamiento también de nutrición y siempre es un gusto recibirte, verte tan guapa. Muchísimas gracias. Me voy con la frente redonda, perfecta. Exacto. Aquí no pasa nada, nena. Nada. Pura juventud. Oigan, y por favor, por favor presume tu make-up, comadre. Vean, baiseichento, nena, muy editorial. Muy editorial. ¿Qué eres? Porque se aprendió el día de hoy. Es calor, ¿no? ¿Pueden sentirlo? Yali, venga, ahí estás. Nenas, no estoy soportando tanta perreza. Yali, venga, ahí estás. Sí, o sea, soy calmado, pero sí me gusta la fiesta. Pasa que la fiesta de... Es como el Henry. Es diferente. O sea, para ellos una buena fiesta es como emborracharse. A ver, ¿quién voltea más? Para mí la fiesta es bailar. Si me entiendes, aquí es sabroso, rico. Claro. Con los parceros, con las amigas, con las nenas. Pero pues yo creo que esa es la gracia de las reales, como diferentes personalidades. Yo soy afuera de la lencería. Qué a gusto. O sea, afuera me puedo ver como un bala, pero mi lencería es como un problema. Ya somos dos. Nunca me me lo di. Ya somos dos. Chicos, me enamoramos. Para mí, tiempo significa muchísimo más que una compañía de baile. Muchísimo más que ponernos los tacones y sentirnos fieras y ponernos a bailar. para mi día significa todos mis miedos convertidos en algo hermoso, entonces gracias por estar aquí, por poner eso que necesitamos para poder crecer, para poder seguir amando, para poder seguir bailando y sobre todo gracias por bailar con mi corazón como lo hemos hecho dentro de todo este proceso de tres meses. Dentro de este proceso de tres meses para mí es súper importante reconocer su esfuerzo, lo que hace día con día, es muy especial este momento para mí, de verdad lo soñé desde hace mucho y hoy se volvió realidad y creo que están las personas que tienen que estar, muchísimas gracias. Baby, qué maravilloso, es todo hacia lo que viene, pero lo que hicimos hoy, te quiero felicitar porque de alguna manera también siento que bailabas de alguna manera antes y ahora lo hiciste increíble mamá, es maravilloso y que ven a muchísimas gracias. Babys, oigan, respídanse del canal, les gustó, a ver las invitadas, oigan, las más invitadas, jamás invitadas, oigan, pues vean el video, ya está, ya está, vayan a verlo, no sé si en Instagram, YouTube, pero les dejo en la parte de abajo, nenas, veamos después, suscríbanse, matame, 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 matame. Matame, matame.